Ok, ahora vamos a continuar. Te puse el video porque lo que sigue vas a ver de qué se trata. Es Student's Book, page number 72. Ok, page 72. Y tadaaaan! Tenemos aquí exactamente las cosas que vimos en el video, ¿verdad? Head, nose, mouth, ears, hair, teeth, and that's it, ¿verdad? Yes, very good. So, please pay attention to the computer. You are going to listen, point, and say, ¿ok? It's very important you to say, repeat the information. Porque acuérdate que entre más lo practicas, más se te graba, ¿ok? La información en tu cerebro. Necesitas hablar para conectar la información que estás pensando con lo que estás diciendo. Ok, here we go. ¿Cuáles son? 1. Eyes 2. Ears 3. Nose 4. Mouth 5. Hair 6. Teeth 6. Teeth 7. Teeth ¿Ok? Wow, very good. Esto está súper fácil porque ya lo han visto antes. Ahora vamos a escuchar esta cancioncita. Te voy a poner el audio y tú vas a ir observando la letra de tu book mientras escuchas la canción. ¿Ok? Here we go. Taran, taran. Point to your face. Point to your face. Point to your head. One. Point to your eyes. One. Two. Point to your nose. One. Point to your ears. One. Point to your mouth. This is fun. Point. Point to your hair. Point to your teeth. Two. Point to your hair. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Head. And teeth. Yeah. Yay. Ok, that's a song. Point to your head. One. Point to your eyes. One. Two. ¿Qué son estos? Eyes. Point to your nose. One. Point to your ears. One. Two. ¿Ya viste? Point to your mouth. This is fun. Point to your head. Point to your teeth. Two. Point to your hair. Eyes. Nose. Ears. Mouth. And teeth. Ok? Okie dokie. Let's listen again. We're going to listen one more time. Y lo vamos a hacer conforme nos diga la canción. Here we go. Ahí va. Point to your face. To your face. Point to your eyes. One. Two. Point to your nose. One. Point to your ears. One. Two. Point to your mouth. This is fun. Point to your hair. Point to your teeth. Point to your hair. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Head and teeth. Feel. Con razón dice. Feel. Porque eso está muy rápido, ¿verdad? Sí. Primero muy despacito y de repente todo junto. Ahí va, ¿eh? Point to your hair. Eyes. Nose. Ears. Mouth. Head and teeth. It's very difficult. Practícalo. ¿Ok? Regresa el video y práctícalo. A ver cómo nos va. Yo creo que entre más practicamos más, más le vamos a entender, ¿cierto? Ok, kids. Let's go to the workbook. We're gonna go to the workbook. Because it's time to practice. Workbook page number 60. Ta-da. And you're gonna copy the date. Let me show you the computer because the date is right here. Today is Tuesday, March 60, 2021. Ok, copy the date. And then you continue with the teacher. Pause the video and then finish the copy. And we have to do this one. Ok, that says read and color. Ay, qué padre. He has green eyes. Pero si eso está. Sí, ¿verdad? Ok. Ah, ok. Vamos a recordar un poquito de colors. Green eyes. Blue ears. Yellow nose. Red mouth. Orange hair. And pink teeth. Ah, qué gracioso se va a ver. Ok, de acuerdo al color, vamos a colorear, ok, lo que diga en estos enunciados. Luego acá, dice puro fijas. No, doesn't have. Entonces, todos van a ser del color que te indique, ok. And in this one, dice draw and color, then read and write. Okidoki. Primero tenemos que dibujar aquí. Ears, ears, eyes, nose, mouth, teeth, ok. Luego tenemos que escribir. She has green hair. Ah, lo colorean. Ok, lo colorean. Y luego crean sus propios enunciados como estos, ok. Depende del color que decidieron. Si colorearon este de color yellow. Ah, no, mejor colorear de color brown o black. Porque, bueno, les voy a decir. Si lo deciden colorear de color yellow, sería, no se dice he has yellow hair, ok. Porque realmente, bueno, en la moda sí es, sí es de color yellow. Pero, cuando decimos que está güera, no se dice yellow, se dice blonde, que sería rubio, ok. She has blonde y le escribes hair aquí, ok. Pero si tú decidiste ponerlo black o brown o otro color, pues nada más pones el color y luego la palabra hair. Ok, por eso les decía, no, mejor no lo coloreen de color yellow. Pero ya, aclarado el tema. Lo demás, ustedes deciden si es pink, blue. Puede ser una cara chistosa, eh.